Oh Saludos, 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 buenas bendiciones A cada uno de nuestros guetorianos que forman parte de este proyecto espiritual llamado Ghetto Gaga primeramente gracias papito Dios a la 21 división que es lo que nosotros creemos es lo que nos hace de voto cada día luego a ustedes por pertenecer y ser parte de este magnum proyecto espiritual señores, nos encontramos una vez más aquí en Bávaro específicamente en Fiusa donde vamos a entrevistar a Lunga Jean Bávaro señores entonces se preguntarán por qué Giovanni vuelve aquí al mismo lugar nada el Lunga nos llamó siempre para actualizar siempre para hablar un poquito de lo que ha ido pasado de lo que ha ido pasando con su trayectoria espiritual señores, estamos en Fiusa estamos en Fiusa ustedes saben que nosotros no importa donde estén la noticia espiritual ahí nosotros vamos sin distinción de personas y nada, vamos a conocer un poquito el dijo que trajo algo de allá de Haití y quiere a través de nuestro medio dejarles saber a ustedes que ustedes pueden contar con su labor espiritual ven aquí señores, estamos en Fiusa Fiusa Bávaro ustedes saben que este es la cúspide este es como el corazón de lo que se llama Bávaro para nadie es un secreto menos de ahí, bienvenido a Fiusa para nadie es un secreto que aquí, en esta parte es que viven es que viven mayoría de los obreros que trabajan en las obras hoteleras de aquí, de esta zona muchas personas no saben eso pero esa es la vuelta señores ya ustedes saben nada, vamos allá señores, miren ahí este es el famoso Fiusa para muchas personas que no lo conocen dicen que aquí hay una vieja historia que muchas veces las personas dicen no, estoy en Estados Unidos estoy en un bate de San Martín estoy en Zinquito y en Vana y mentira según cuenta la leyenda que ellos están aquí metidos en Bávaro esto es una realidad de Bávaro que muchas personas no lo creen la gente cree que todo el que vive en Bávaro vive bien aquí hay una comunidad aquí hay una ciudad ya paralela donde viven nuestros trabajadores señores para los que se preguntan donde viven la mayoría de los trabajadores de las personas que trabajan y viven en Bávaro es aquí venelo ahí en Fiusa hay una comunidad negrera del 2017 para acá o antes han llegado muchos compatriotas hermanos haitianos ustedes saben muchas personas no saben cómo llegaron fueron llegando tanto compatriotas tanto hermanos haitianos es lo siguiente ustedes saben que Bávaro es una zona de turismo pero a la vez hay muchas construcciones hay mucho hay mucho proyecto entonces por medio de eso ellos se han ido instalando y ya mayoría viven aquí yo creo que no debemos criticar porque sean algunos ilegales y otros porque sean de raíces y esa cosa haitiana lo importante es que ellos vengan a trabajar dignamente al país señores porque en todos los países hay inmigrantes uno más que otro por ejemplo en Estados Unidos donde quiera que usted va usted ve un mexicano hay ecuatoriano hay de todas las naciones entonces así mismo es aquí como nosotros hacemos frontera con la República de Haití ellos son los que nos quedan más cerca ellos vienen aquí a República Dominicana a buscarse la vida eso es lo importante siempre y cuando sea dignamente ah no que hay muchos delincuentes en todas las naciones hay delincuentes en todas las naciones hay delincuentes entonces Haití no iba a ser la excepción pero hay más personas trabajadoras personas que quieren echar para adelante que delincuentes señores aquí está la muestra cada quien el que no puede tener un colmado tiene un cosito de vender accesorios el que no puede vender ropa vende crema y así sucesivamente ya ustedes saben señores nosotros vamos rumbo a la casa de Lungan Yang que también vive aquí en Fiusa en Bávaro vamos allá ay saludos buenas bendiciones a todos los guetorianos señores estoy en la parte céntrica de la religión la parte que a mí en lo personal me gusta señores a mí me gusta la parte dulce esa parte linda esa parte blanca como muchas personas le conocen aunque para mí yo creo que cada espíritu es igual que el ser humano que en un momento si está bien contigo te va a hacer bien pero si en un momento está mal contigo te va a castigar y recuerden no existe la claridad sin la oscuridad que le quiero decir con eso el hecho que ustedes vean esta parte aquí suave dulce no significa que ellos no sean bravos si usted le hizo algo y usted le faltó en cualquier momento ellos se la van a cobrar señores me encuentro aquí en el altar de el Ungán Jan Bávaro no solamente Ungán Jan también es dueño de un gagá muy importante de aquí del país donde él es cabecilla donde él es dueño y nada vamos a conocer un poquito más de la historia de Jan de cosas que se le pasan a uno en la primera en la segunda y tú sabes que todos los días la persona van viviendo porque esa es la vida miren aquí señores estamos en la parte en la parte del gada creo que le dicen verdad la parte dulce miren aquí con gracia a la misericordia Jan ustedes saben que también aparte de todo él le cansó entonces él tiene cierto sincretismo un poco diferente a lo que le llamamos la 21 división vamos allá ay bueno señores como le decía anteriormente estamos aquí donde él ungan Jan Bávaro miren aquí el hombre tiene ciertos puntos diferentes miren aquí su altar para que ustedes tengan una idea ahí está el hombre fumando miren aquí Jan mi hermano como te sientes como te estás buenas tardes buenas tardes Giovanni buenas tardes tú vienes a visitarme de nuevo es la primera vez gracias por tu visita y el altar así es mi hermano Jan una pregunta qué significado tiene eso de lo tabaco lo tabaco lo tabaco es el poder fuerza cualquier negocio usted tiene un día tú nos sientes con fuerza tú filmas un tabaco el medio del negocio ahí tú tienes una fuerza una fuerza un poder diferente con el tabaco mucha gente que no piensa eso el tabaco es el poder es fuerza o sea si yo agarro yo tengo un negocio y me fumo ese tabaco automáticamente el tabaco me ayuda a que el negocio crezca si si el negocio está frío no el cliente no está llegando está frío tú fumo tabaco también tengo código del tabaco secreto cuando tú estás fumando una palabra o algo una palabra el tabaco o sea y que aparte de un negocio qué tipo de otro trabajo qué función más hace el tabaco la función no nada más un negocio tú tienes al tal también esa es la fuerza para todos los materiales los materiales se coge más poderos más fuerza con el tabaco ok ok cuando tú invocas un trabajo con el tabaco el tabaco automáticamente es como una parte esencial de lo que se llama la religión si hasta un reguardo tú estás poniendo con la gente tú agarra el tabaco el humo lo tiras con la gente ese mismo fuerza con él mismo el tabaco tú puedes poner una gente ahí si estabas echando esa persona allá afuera para matarlo para dar un tiro para hacer cortes cuando tú vas preparando un trabajo mismo mismo con el tabaco como tú ves ese humo es así mismo esa persona pasa esa persona está acechando esa persona no no lo ve pasa encima y como el humo pasa encima no lo ve con el tabaco porque el tabaco tiene ese poder así es ya hablando entrando a otra materia ya que tú tocaste el tema de de lo que tiene que ver con reguardo por ejemplo una persona aquí puede venir a reguardo y qué tipo de reguardo consigue el reguardo yo tengo aquí en la casa ahora mismo está trabajando con mucho reguardo no coge tiro te puede dar 50 el tiro tú no coge tiro te pone una brujería tú no lo coge tú no coge ni brujería también te puede preparar el mismo reguardo yo lo pongo por fuera por fuera ese de tiro de machete de cuchillo esa persona lo coge por dentro si lo prepara una comida para envenenar esa persona puede lo comer esa comida no coge envenenar con esa comida de reguardo o sea el reguardo que tú le preparas no permite que la persona coja tiro coja bala y piedra nada de eso coge ni machete ni machete nada y qué tipo de reguardo debe llevar aparte de eso también hay otro código de reguardo lo pone a la persona yo no puedo irse al frente de la cámara ese personal del reguardo aparte de todo eso yo está diciendo del reguardo ok hay un sincretismo hay algo hay un secreto que tú no puedes hablar ese diferente sí ok y un ejemplo si yo tengo problemas con alguien y esa persona me está acechando y esa persona me ve ¿cómo ese reguardo me puede proteger a mí? tú puedes pasar encima de esa persona tú tienes un reguardo y tú lo pones tú pasas encima de esa persona esa persona no te ve no te ve esa persona tú pasas normal tú estás mirando los ojos tú ves a esa persona te vas echando a ti tú mirando la cala cala por cala ojo por ojo tú pasas esa persona no te ve no te ve y hay un tipo de reglamento que uno tiene que utilizar en su cuerpo para eso sí ese reglamento lo pones por fuera también bebió ok y qué tipo de consecuencias le trae a la persona que use ese tipo de resguardo nada porque es la cosa natural nada te hace es como tú bebes un té es como tú bebes una cerveza es como tú bebes un jugo nada te hace ok Jan ya que tú eres un brujo haitiano ¿verdad? sí hay una incógnita con muchas personas que van a un centro espiritual a vender a otra persona entonces siempre le dicen que cuando tú vas a vender a esa persona automáticamente tú le estás vendiendo tu alma al diablo y que también tú le vendes tus hijos ¿cómo funciona eso? me gustaría que tú aclararas eso un poco ese tema es enorme porque hay mucha gente que vive en la pobreza que tiene tres hijos que si voy a vender uno de esos hijos yo tengo dinero si el diablo lo coge directo lo coge tiene a esa persona dinero esa persona lo coge cualquier de uno de esos hijos así mismo hay muchas personas que venden de su madre ¿y todo eso es cierto? su padre claro que sí también puede vender un lado del cuerpo un lado del cuerpo sí puede tener dinero sí claro que sí todo eso es cierto todo eso es cierto sí también ok entonces cuando ya la persona hacen ese tipo de negocio para números ¿cómo funciona? sí claro que sí hace a mí eso me ha pasado yo tengo un cliente yo hace ese tipo de negocio yo no lo hace aquí yo le llevo directo en la casa directo con el hombre cuando tú dices a la casa ¿a qué tú te refieres? el directo con el cifero yo voy directo con esa persona allá en Haití yo le llevo allá el directo en la casa tú tienes los espíritus realmente que te trabajan están en Haití de cosas de sacrificio de esas cosas de sacrificio también yo hace sacrificio aquí aquí yo hace muchos sacrificios lo trabajo fuerte 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 porque tú sabes lo trabajo hay primera grada hay segunda grada hay tercera grada un trabajo sí tercer grado hay el trabajo de tercer grado yo le llevo allá a el hombre a la cifero ok ¿qué sucedió cuando tú lo llevaste? cuando llegué allá con el hombre yo le pregunté al hombre ¿usted tiene valor? ¿para qué tú estás haciendo? ¿tú sientes tú puedes aguantar? el hombre dice que sí tiene valor tiene fuerza cuando llegué allá el hombre lo vio la verdad cuando el hombre llega a ver la verdad ay ve el hombre llegó lo ve está hablando directo con un león con un león le apareció sí aparece un león ese hombre sale corriendo se cagase no 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 yo no quiero hacer ese tipo de negocio pero una pregunta escúchame cuando tú llegas al lugar y tú de repente tú dices no yo no quiero seguir haciendo esa persona puede tener problemas por eso no no puede tener problemas ya se devuelve para traer el negocio para nada va a tener ningún problema porque él no lo cogió el dinero el hombre no el negocio no no hizo el negocio nada puede pasar a esa persona ni a mí tampoco ok entonces seguimos cuando el vio cuando el vio el león sale corriendo se olvidó se cagó dice que no así mismo también aquí mismo yo tengo una persona aquí se viene a su negocio aquí de esta casa cuando llegó pasa el negocio llegó el hombre hablando con él oye personal hay sobre no yo no quiero yo no quiero dinero no yo no quiero dinero porque hay gente dice oye es cuando él quiere hacerlo cuando ve la verdad la vendedura de ver así ay mi madre entonces ok y wow yo me he quedado impactado o sea que tú vas tú vas tú vas a los lugares y tú llevas a la persona directamente allá donde está el mismo lucifer así y hablando tú sabes que yo entrevisto a muchas personas y cada persona da su versión sí hablando de ti directamente en algún momento cuando tú vas a hacer ese tipo de sacrificio porque es un sacrificio sí y no hay personas que han aceptado las personas que han aceptado que han conseguido hay mucho porque mira ahora mismo tú vas a ver yo cumplo una jipeta nueva esa jipeta negra que está allá afuera sí es la nueva yo tengo sí yo tengo otra pero yo voy la otra la rune la rune está ahí y ya compro una suburbán y la suburbán para qué si tú tienes otro vehículo si esa suburbán tú vas a salir allá afuera para ver si vamos a salir señora tenemos que ver esos negocios yo le llevo a un agente directo que hizo un sacrificio y ahí está mi comisión claro y después de 4 millones de pesos 4 y pico o sea las que yo vi ahí sí 4 y pico 4 millones y pico pero qué tipo de sacrificio qué tipo de negocio fue que hizo aunque tú no mencionas el nombre del cliente tú sabes esa persona le fui a vender la nueva también ya sí la nueva de oro ay mi madre esa persona se fue se fue a a dar su larma su larma sí para tener dinero ella tiene todos los dineros del mundo y ya una pregunta ¿cuántos años dura una persona así? ¿qué tiempo tiene esa persona? por ejemplo cuando tú dices que él va a darle el arma al diablo ¿cuántos años puede durar esa persona con millones? con esos millones así porque el sacrificio de él si él está viviendo 100 años ahí él va a vivir 70 le quitan 30 sí ok muy rico muere millonario y otra pregunta que te quiero hacer cuando esa persona hace el negocio con Lucifer en ese momento según lo que tú nos cuentas ¿cómo le llega el dinero a ustedes? ¿cómo esa persona recibe el dinero? el dinero ahí mismo ahí mismo se va su casa se va a su casa tiene un código y si está al vez de estar al lugar ¿en cuántos días? se recibe su dinero recibe el dinero le llegan todo el dinero que él hizo el contrato así es incontable pero yo lo que quiero saber ¿quién trae ese dinero? ¿cómo ese dinero llega a la República? el hombre mismo el hombre ¿cuál hombre? Lucifer cuando él dice el hombre es Lucifer wow señores ustedes están escuchando o sea que entonces esa persona y y a partir de ese momento ¿cuál es el tipo de negocio que él tiene directamente él y Lucifer? su larma tú sabes ya el año que tiene ya cuando llega el año ya el hombre coge coge esa persona es el negocio es el contrato ok ok tú sabes hay negocio también si la gente va lleva a su hijo su madre su mujer ¿cómo ese sacrificio? ¿ese sacrificio cómo es? ese sacrificio ahí esa persona vive su vida completa ya él entregó sangre esa persona entregó sangre para conseguir su dinero completo para que la gente sabe tú sabes yo tenía yo tengo diablo que se llama sin concienso no sabe todos los años yo va a calientar lo calienta todos los años todos los fines de año en diciembre yo fui a calientar ahora yo traigo otro diablo ¿por qué si tú tienes un diablo comprado que está funcionando tú vuelves y compras otro ¿qué sucede con eso? porque cuando cuando tú trabajas mucho mucho ¿qué pasó? tú te cansas tú te cansas así es cuando tú trabajas mucho tú te cansas al final ¿qué tú quieres? tú quieres descansar yo traigo otro con fuerza con hambre para trabajar y yo traigo otro con fuerza con hambre para trabajar para trabajar ¿y cómo se llama eso? Tuafei 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 Trehoja Trehoja ok ese es el que se encarga de firmar los peloteros según lo que tú me estabas contando sí en lo que va de año y finales del año pasado ¿cuántos peloteros han firmado aquí? ya yo filmo como dos yo filmo uno de San Cristóbal no menciones nombre no, no, no yo filmo uno de San Cristóbal de San Cristóbal aparte de eso yo filmo uno de San Pedro aparte de eso me de la Grande Liga de la Grande Liga lo que está jugando yo tengo uno ahí que no tenía contrato que estaba fuera que estaba fuera yo hice los trabajos vamos a hacer la foto para que tú veas yo voy a enseñar yo no voy a enseñar la cámara ¿tú quieres verlo? si tú entiendes que se puede mostrar ¿sí? no de la persona ¿verdad? la persona jugó a la Grande Liga famoso yo lo voy a enseñar ¿tú voy a enseñarme el trabajo? no, yo lo voy a ver para que tú ve quién no, no, no de la cámara no a usted esa persona yo hizo un trabajo para conseguir un contrato bueno esa persona consigue su contrato ya esa persona está resolviendo bien no lo enseñé de la cámara no, no, no es una falta de respeto yo no lo haría ok, ok, ok sí ese hombre está acabando en la Grande Liga ajá ¿juga la pelota hace de Santo Domingo también? ya, con razón sí ok eh, hablando de eso cuando tú preparas a un espíritu ¿cuál es la función que se brega para como te iba diciendo ya cuando un pelotero viene aquí después que ya consigue la firma yo sé que hay un proceso que muchas veces los peloteros vienen para que tú lo firmes pero luego que tú lo firmas que ya están firmados ¿qué es lo que ellos vienen a buscar? siguen buscando como esa persona que pelotera me lo que pasa es lo mismo cuando uno tiene dinero tiene más dinero esa es la misma razón cuando se viene esa persona si el que batea esa persona viene a preparar a preparar su batea si el pitcher viene a preparar su brazo patilando maduro es así ok o sea que tú le preparas el brazo si y si el batea tú le preparas el bate el batea para que bate mucho para que cuando dura el bate para que esa pelota se va no se quede aquí para que se va afuera ese es el trabajo ok entonces que tú firmas mucho pelotero mucho pelotero bien si anteriormente altista también eso te iba a hablar anteriormente muchos altistas llegaban aquí todavía como te llegan todos esos altistas como que me llega me llego primero tú sabes cuando tú trabajas se coge solo yo trabajo con el primero el primero habla con el otro el otro habla con este el otro habla con eso por eso me llega mucho altista ok ok es que tú llegas con mucho altista si ajá mira lo que pasa tú sabes aparte de eso yo soy amigo de Topo Poi y de aparte de Topo sí de Topo a Topo también yo pongo su guardia eso no es escondido todo el mundo él lo dice todo el mundo sabe ponlo en vibrador estamos en vivo señor ponlo en vibrador hasta que se acabe el cliente él sabe yo pongo su guardia no es escondido aparte de él mucha gente llega a poner su guardia viene apagalo hasta que terminemos señores los clientes llamando o sea tú le pusiste su guardia Topo él lo dice públicamente también sí bueno ok ok Jan algún tú tienes algún tipo de baño de baño de pojo que tú no me puedas regalar sí para los fanáticos de Jan yo voy a dar un baño limpio para que cualquier persona lo hace lo va a coger un galón de agua un galón de agua tres puñas de sal de grana tres puñas de sal de grana siete limón ese es para un de pojo un de pojo sí es de pojo una suerte cualquier persona va a coger una piña y coger un chin de canela y coger una puña de arroz los gelbes hace ese baño una gente que tiene la suerte pesada quien nos está consiguiendo ahí con eso lo consigue esos baños siempre para cualquier fanático de Jan ok otro tipo de baño que tú no puedes regalar claro que sí de pojo o suerte de pojo y de la suerte de los dos ok o vosotros de pojo se va al mar lo coge un galón de agua del mar un pedazo de jabón que lava jabón ok un pedazo de jabón que lava con ese agua del mar con el árbol adecuado un poco de siete granos de ajo lo pica ahí te echa todas las cosas malas la mala suerte se va ok ok Jan no podemos irnos antes de tocar el tema del gagá háblanos de tu gagá manito y cómo se llama ese gagá se llama el gagá de Bábalo el gagá de Jan Bábalo ese gagá ahora mismo será el gagá de momento ese gagá del momento sí con qué con qué con qué tú vienes este año dime este año usted sabe este año pasado el gagá todavía sigue tocando sigue tocando todavía ese gagá el año que viene este año ya llego con más fuerte con mucha fuerza mucha fuerza mucha cosa va a estar bueno este año los músicos tuyos de dónde vienen Jan la mayoría se vienen de Jacomel de Haití son de Jacomel sí de Jacomel o sea tú no tienes músicos paralelos como que un ejemplo tú ahora mismo vas a ensayar tú tienes tus músicos que tú vas a romper tuyos son tuyos eso mismo que no son músicos de otro gagá no no todos los músicos míos la mayor yo los llame muchachos tal día tal día hay alguna actividad ahí mismo yo los llame ahí tú tienes todos los instrumentos aquí podemos marcarlo sí wow señores miren aquí los instrumentos instrumentos del gagá ok una pregunta Jan ¿cuáles son las fechas épicas de que tú comienzas a hacer tu gagá? este año voy a hacer cinco gagá ragamajón cinco gagamajón cinco gagamajón yo voy para Seibo para Guaymate para Tumayón San Pedro el primer gagamajón se va a bailar aquí en mi pueblo en Bávaro o sea que tú tú no tú no vas a hacer los calentamientos tradicionales tú vas a salir a la calle sí 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 tú mamá va a jugarlo porcito porcito antes de llegar a Semana Santa sí antes de llegar a Semana Santa mire para que ustedes vean otro tipo de sistema porque tú sabes que normalmente los gagá y Marrón la gente lo hacen en su patio no vamos para la calle tú vas para la calle y patio por patio y cuáles son las personas esenciales que tú tienes como padrino tú sabes que a ustedes le dicen padrino sí por ejemplo hasta donde yo sé no sé si estoy mal corrígeme está Santos y Ángela sí también saludos tengo Peter también ¿cómo? ah pero son gente dura sí tengo Peter saludos a Ángela saludos a Peter saludos a Santos también Samsung también va a apoyar también yo tengo otro amigo tú también como Moreno que viene el que va a apoyar también toda esa gente que va a hacer las cosas así las fuerzas de años alguien más tú puedes mencionar sí yo tengo el principal después yo yo tengo el principal el que está el gagá este en Nueva York también tiene mucha gente de gagá pero tiene personas de peso de mucho peso no hay alguien más no se te queda a nadie no hay mucha gente hay mucha gente Jan si tú no tienes algo más que decir nos gustaría que tú nos mostraras los vehículos y me disculpa si se puede si no se puede claro que sí es que señaló el pueblo porque nosotros queremos ver los vehículos porque eso nos incentiva a los demás a querer seguir trabajando vamos a ver porque Jan antes de nosotros vino de aquí ¿qué significa esto? eso es la caja muerto hay mucha gente mucho trabajo tú sabes antes esa persona toca enterrarlo aquí porque la gente sabe yo cura a mucha gente hay mucha gente lo tira muchas cosas quien no quien tiene la enfermedad ahí mismo yo tengo trabajo yo lo cura aquí tú lo curas ahí mismo ahí adentro tú entierras la persona ahí mismo ahí mismo yo bajo la caja yo acepto lo que hace yo lo cura ok y esta aquí ¿qué significa? esta caja sí tú sabes esa es la caja del día al día al día esa es la fuerza el poder el de los trabajos ok esa es la otra caja ese que aguanta como toda la carga así es señores miren aquí para que ustedes vean estamos aquí donde el el un gran Jan con gracias a la misericordia miren aquí para que ustedes vean y tengan la idea de que el hombre realmente vive trabajando Jan algo que me llama mucho la atención yo veo que tu mesa está repleta de wiki sí ¿es por algo diferente o qué? tú sabes hay muchos hay todos en mi tele que está aquí que le gusta mucho el wiki lo mismo de todos los miteros que hay tú sabes allá también yo tengo aparte las bebidas para los miteros blancos es el cuarto de petró todo su wiki tú sabes el ferrai es su babancú se babancú de ferrai todo ese wiki es para todo lo diferente de los miteros tú sabes con la ventreza Dantó él le gusta su vino él tiene su tiene su galón de vino para Dantó toda esa bebida tiene su tiene su cosa que hace a los miteros diferentes cada bebida esa tiene su sincretismo sí 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 esa no está aquí de lujo ok eso nada de aquí de lujo todo lo que está aquí tiene su tiene su cosa que hace sí con el miterio es como mismo puede enseñar en la otra el cuarto blanco usted va a ver como que tiene su bebida también sí ok estoy viendo la bebida pero estoy viendo como yo le estoy explicando a las personas tienen ciertos puntos diferentes ¿a qué viene eso? por ejemplo estoy viendo aquí tiene un punto diferente con algo diferente como esto ¿qué significa eso? ese paquete de canzú a todas las personas que canzú tiene ese paquete en su casa no de canzú la persona el papa de canzú como yo el papa de canzú yo soy papa de canzú papa canzú yo tengo muchos hijos mucho canzú yo hace todo el papa canzú tiene ese paquete en su en su altar en su casa no canzú papa canzú ya que tú tocaste el tema de papa canzú sí ¿cómo cómo se logra ser papa canzú? papa canzú lo mismo educación fuerza trabajo respeto para que los hijos se cree de uno para que viene aquí a Cotá puede ser hijo de canzú hijo de la casa de la bebida esa bebida significa para todos los mitelos blancos como hablan de la maitreza fredá de agüe todo es gran toda esa bebida tiene su todo el champaño todo tiene su su mitelos diferentes todo el mitelos blanco porque aquí no hay con 12 bebidas dulces todo el alcohol es de la otra del cuarto ok ok porque tú aquí ese cuarto tiene su día tiene dos días a la semana la madre le perfume perfume lo lima lo prende la vela ahí tiene su bebida no puede tener alcohol acá así es bueno nada vamos 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 al vehículo pero antes de irnos al vehículo nos gustaría que tú des tu número de contacto para cualquier tipo de contrataciones cualquier tipo de trabajo vamos allá 829 579 5732 ajá repítelo 829 579 5732 ok ya en Bávalo vamos allá Giovanni tú sabes yo trabajo todos los días allá afuera yo tengo muchos clientes que están apelando a mí para trabajar cuando tú terminas para empezar a trabajar yo quiero tú lo cortas para que esa persona no salga de la cámara excelente lo va bien vamos para afuera y así la persona con la cámara apaga no hay problema así es vamos allá señora miren aquí para que ustedes tengan una idea Jan tú nos puedes explicar yo recuerdo que la primera vez tú me explicaste pero me gustaría que tú me expliques un poquito más porque yo veo esto cargado ahora mismo si todo eso ese trabajo es el punto de bosú ok ahí es el punto de bosú el punto de bosú todo eso que está aquí de trabajo que está ahí ok que tipo de trabajo tú le metes aquí aquí yo puse todos los tipos de trabajo dulce caliente buen y mal ok si pero usted sabe bosú es un diablo caliente si ok veo tu boca prendido si ese siempre está prendido mi balón está prendido ok ya explícame este vehículo ese es tu vehículo tú sabes ese es el primero es el el primero esa rune es el primero que está de la casa pero por qué escúchame que me entrometa pero me gustaría saber por qué razón si tú tienes un vehículo bueno tú vuelves y compras otro vehículo ese yo coge ese ahora para diario ese la suburban ese para para los viajes lejos miren aquí señores ay mi madre el hombre tiene dos vehículos o sea que esto tú lo coges para viajes lejos si lo viajes lejos pero y la rune la rune van de fea si van de fea yo me siento tú puedes abrirlo para que la gente vea claro que si usted sabe por qué yo me siento regocijado cuando una persona de nuestra religión vudú está progresando y que ustedes también entiendan que los honganes tienen derecho miren aquí eso fue del trabajo que tú dijiste del hombre que tú llevaste ahí si, si, si miren aquí se ganó esa es su condición según lo que él contó duro, duro señores miren aquí con gracia la misericordia así es hay que tener confort realmente así todo el mundo que trabajo necesita vivir bien porque todo el mundo que trabaja así es que está bien y por eso uno trabaja ok Jan una pregunta algo más que tú quieras agregar Manu sabe mucho trabajo mucho trabajo aquí sabe también cualquier persona que me llega a mí que me llame sin dinero con dinero yo trabajo con cualquier persona no dice que ya la mayoría necesita interesa el dinero porque una gente puede vivir aquí si yo no tiene dinero esa gente se muere yo no trabajo sin dinero con dinero yo trabajo muchísima gente que no tiene porque no la mató y el dinero exactamente Jan una vez más tu número de teléfono y quiero darte las gracias por la oportunidad y te voy a dejar porque yo veo que tú tienes muchas personas ahí esperando 829-579-5732 saludame a los guetorianos y a la gente que tú quieras toda la familia de guetorianos sabe Joani por Semana Santa tiene un día especial caminando con el Garibábalo eso es así sin duda alguna si ese complemento Joani un día completo Semana Santa a bailar con el Garibábalo ya ustedes escucharon ya mi hermano muchas gracias gracias a usted gracias a usted que un Ungan que trabaja todos los días tenga la oportunidad de andar en un tipo de vehículo así miren señores tiene en vez de uno tiene dos nada gracias mi hermano Jan bendiciones a todos los guetorianos señores recordándole a ustedes que estamos aquí en Bávaro vamos allá donde el Ungan Jan rompe Música Música